Bueno, ahí se escucha bien, así que, nada, arrancamos, segundo video que estoy grabando en el auto, pruebas, eh, pruebas, reseña de Abum, 300km, ahí está, Max Turbo, bueno, no me acuerdo mucho que decir, porque estoy acá en el auto, así que, lo tengo en el otro celular, no lo que tengo que decir, sino que yo tengo como un demo, viste, las cosas que tengo que ir hablando, así que, bueno, primero era mostrar, porque encima de esto como no grabo hace mucho, ya me olvidé las cosas, me olvidé, me olvidé, voy a mostrar la caja, no voy a grabar un segundo video, o si, no sé, nada, capaz que si lo van a estar viendo seguro, eh, así que nada, esta en la caja, la van a ver en un primer plano, seguramente, el frasco, vamos a ver la prueba del spray, ah, pero acá tengo cosas, bueno, igual van a ver ahí, no lo quiero tirar ahí, me tiré encima, voy a tirar acá, oh, bocha, que si rico que es, bueno, la prueba de la tapa, obviamente esta tapa es inquebrantable, miren, escuchen como hace cuando se cierra, acá era, tengo el micrófono acá, que pibe boludo, eh, pero bueno, se habrá escuchado, así que bueno, este es el perfume de 300km, Max Turbo, el frasco, como verán, le estuve dando caña, le hice las pruebas en mi laburo, y, a mi me pasa que cuando, en el laburo posta, le doy caña como, mal, miren todo lo que lo bajé, en una prueba de una semana, literalmente, fue una semana la que lo probé, no, nada más, y lo hice verga, eh, así que bueno, bueno, prueba de la tapa, prueba de la tapa es, la tapa está genial, no se, no se va, después, ¿por qué compré este perfume?, lo compré en oferta, la posta para vender, eran, compré como nueve, y, y lo compré para venderlos, y después me di cuenta que no tenía las muestras, entonces dije, bueno, ya fue, me quedo con cuatro, y, me quedé, terminé, de nueve me terminé quedando con cuatro, o sea, tenía cinco para vender, así que bueno, y al final, este la terminé vendiendo, está sin muestra, pero dije, bueno, ya fue, me lo quedo, para el video, hago el sacrificio, así que, así que nada, eh, bueno, vamos con, la familia olfativa de este perfume, que lo tengo todo acá, o sea, por fragántica, obviamente, eh, bueno, recién te quiero meterlos, por hora, Max Turbo, de abono, es una fragancia de la familia olfativa, para hombres, y no hice nada más, recién te quiero meterlos, por hora, Max Turbo, se lanzó en 2016, no te hice nada más, y te dice que tiene una nota, notas de, no hice, no tiene ni de salida, ni de cosa, ni de fondo, ni nada, es una mezcla, de almizcle, bergamota, y notas especiadas, nada más, y, la pirámide olfativa, bueno, eh, es que tiene, bueno, más, mira, mira ahí, no se va a ver, pero bueno, igual, la pirámide va, condice con lo que yo sentía, o sea, lo, lo estuve probando, y se siente, primero, si, una salida, muy, muy cítrica, no exagerada, si, no exagerada, como el surfer, que también lo estuve probando, que ese es súper y primero cítrico, pero si se siente una salida, uy, un chihuahua, corriendo por todo lo, no se, está loco, eh, pero si se siente una salida súper cítrica, súper no, una salida cítrica, súper cítrica es el surfer, si se siente una salida cítrica, y, mezclada, eh, que debe ser mezclada con ese, con el, con el almizcle, eh, esas dos son las notas que yo, verdaderamente siente, después, no sentí más nada en esta semana que leí caña, eh, bueno, año, bueno, el perfume este se lanzó en 2016, y el año de este perfume es, eh, este año, 2023 creo que es, porque creo que esto te pueden, se te ponen la fecha de vencimiento en el 2026, y ellos suelen poner tres años de, de vencimiento, así que se habrá fabricado en febrero de este año, está el Chivoba dando vuelta como loco, no hay nadie buscándolo, está con la correa suelta como, lo grabaría, pero, alta paja, así que, nada, bueno, eh, eh, bueno, las notas ya se las dije, que era esa, una mezcla de almizcle, bergamota, y, ¿qué era el otro? eh, y notas especiadas, y, lo que siento yo, es lo que les dije, de vuelta, estoy haciendo todo mal este video, es, la salida cítrica, no exagerado, mezclado con el almizcle, y, nada más, bueno, ahora sí, vamos a la proyección de este perfume, que, miren este aplauso para Boom, porque, en la duración, y en la proyección, que esperaba yo, que sea una verga, como el, el, leather, los black sweats, que son una verga, todos los que probé hasta ahora, o sea, probé dos, tampoco puedo hablar tanto, ¿no?, pero bueno, los dos postas, no, no proyectaban nada, duraban dos horas, siendo muy buenos, pero esas dos horas, era, nada, eh, dos horas, super suave, que, acá te tienen que poner la, el cozo, está el Chibugo dando el loco, está dando vuelta como loco, lo van a pisar, está remanejo el Chibugo, ja, eh, bueno, y, y este, a Boom, 300 kilómetros, no saben, duró, 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 cuatro horas, cuatro, es un milagro, que un perfume de la Boom, dure esa, esa cantidad, para mí, por lo que vengo probando, ¿no?, o sea, para mí es un milagro, y la proyección fue, una hora, o sea, no es para la proyección, no es una proyección, una proyección exagerada, encima se vio en, en el delito de que, ese, esa semana, a la siguiente estaba probando, el, el, Slonger with you, de Armani, que es una bestia, y era como que, pfff, ¿qué es esto?, o sea, encima tenías esa comparativa, y era como que era una verga, pero bueno, proyecta, una hora, y después, otra hora más, pero, son suaves, o sea, la primera hora, proyecta suave, no es que es una exageración, y la segunda hora, proyecta, más suave todavía, y ya la tercera y cuarta hora, ya es muy, se va sintiendo muy a la de pie, ya la tercera, baja, aploma, aplome, ahí, aplome, apleno, era, así que, nada, pero igual, la posta es, para yo, estoy re contento, porque que dura eso, un perfume de agua, es como que es un milagro, así que, bien, bien, obviamente, la prueba de la ducha, la prueba de lavarropa, no la pasó, ni en pedo, que la va a pasar, y, es un perfume en líneas generales, muy suave, o sea, en líneas generales, muy suave, 7 minutos, no quiero tardar tanto, porque quiero tardar tanto, bueno, a mi novia, no le gustó, creo, cuando hicimos las primeras impresiones, está, pero creo que no le había gustado tanto, opinión personal, me gusta el olor, es un olor algo genérico, de los cuartos que probé, es el tercero que menos me gusta, para que sea una idea, es un olor, no, que no, no es que no te dice nada, pero tampoco es que es guau, a mi gusto, así que, nada, ocasiones para usarlo, para todo uso, es muy, ya creo que el perfume del nombre te dice, es muy para usar, para hacer deporte capaz, para salir a comprar, para salir a hacer algo, sirve, para ocasiones formales, no las veo, para citas, pues que sí, porque es, no es algo, no es algo que no agrade, así que para las citas, para mi que sirve, tampoco es algo que diga guau, vas a quedar marcado por tu primera cita, así que bueno, es ahí, está ahí, está ahí, no es que es, ¡ay! ¡ay! y puntuación del 1 al 10, o sea, por la expectativa debería ser un 10, porque yo esperaba que no dure nada, pero bueno, vamos a ser realistas de expectativas, por la duración y todo, por el precio que tiene, y te puedo dar un 6 puntos, creo, porque el olor no es que me fascina tampoco, y nada, no, te digo un 6 puntos, o sea, era mucho más de lo que yo esperaba, pero yo literalmente no esperaba nada, así que tampoco, que le puedo pedir mucho, así que nada, el precio va variando, pero el precio sin oferta está a 7000 y pico, con oferta lo podés conseguir en 4500, por ahí, 4800, yo lo vendo a 4500, creo, pero sin oferta está como 7000, creo que 7400, leí en la revista de hoy, hoy, ¿qué día es hoy? 22 de agosto, así que nada, lo recomiendo, no, no, por el precio, o sea, el precio de 7500 ni en pedo, ni en pedo pagas eso, por 4500 hoy puede ser, porque por ese precio tampoco es que hay muchas cosas, creo que hay muchas cosas más, la clave es que yo no conozco nada, en realidad yo solamente uso de natura, y de abón me comí, usé esto ahora para abrir y eso, pero de abón ni usaba, y de los otros news, yo creo que tengo un boss, tengo un alliance, de Zara y ahí muero, no tengo más variedad, después son más diseñadores, así que por el precio capaz que puedes conseguir otra cosa, pero yo ni idea, en olor, y todo eso, yo creo que puedes conseguir otras alternativas, así que en líneas generales, creo que no lo recomiendo, y la última pregunta que me puse acá en el coso de notas, de mi machete, si lo volvería a comprar, bien pedo, bien pedo, no, no lo volvería a comprar, así que nada, eso fue todo gente, si les gustó denle like, suscríbanse, allá, acá, se ven las motos antes de por acá que por acá, así que nada, bye bye. Gracias.